ha pasado un tiempo y finalmente puedo compartir el mío tenía un amigo que estaba realmente metido en lo oculto desafortunadamente fui yo quien lo introdujo en eso teníamos una apreciación mutua por lo paranormal y todas las cosas extrañas así que pensé que el tema le interesaría comenzó a adentrarse mucho en el tema hasta el punto en que no hablaba de nada más interpretaría una conversación y volvería al tema de lo oculto era grosero pero a veces las personas pasan por fases en las que su interés es todo lo que quieren hablar era una ofensa perdonable en su mayoría también debo mencionar que este amigo en particular no tenía un círculo de amigos muy grande la depresión y su naturaleza introvertida lo mantenían mucho tiempo en casa no tenía exactamente la mejor suerte con las relaciones y las mujeres su mundo era bastante pequeño y me gustaba pasar tiempo con él así que hacía mi mejor esfuerzo para ser un buen amigo para él no quería simplemente ignorarlo porque estaba actuando más extraño de lo normal honestamente durante mucho tiempo fue un tipo completamente normal charlábamos y jugábamos juegos juntos en la playstation a veces íbamos al cine nos reuníamos en el parque íbamos a nadar en general pasábamos un buen rato juntos las cosas empezaron a ir cuesta abajo cuando comenzó a fumar dmt personalmente creo que los psicodélicos son una herramienta increíble que puede ofrecer perspectivas sobre tu vida deben ser tratados con respeto pero mi amigo llegó al punto en que se estaba haciendo a sí mismo y casi lo fumaba diariamente varias veces al día para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la sustancia cuando la fumas te transporta a un mundo diferente a un plano de existencia totalmente nuevo tu cuerpo y tú ya no existen sólo estás explorando este paisaje de ensueño de una realidad alternativa en mi experiencia personal me llevó a ver un dragón una vez en este caleidoscopio de una cornucopia la gente ve todo tipo de cosas diferentes al usarlo imaginen qué hace esto a una persona cuando lo está fumando más de 30 veces al día empezó a contarme cosas como que era la reencarnación de osiris decía que veía jeroglíficos egipcios por todas partes en la vida real aparentemente tuvo una conversación de una hora con entidades en su dormitorio incluso cuando no estaba fumando dmt por supuesto me alarmó mucho escuchar todo esto le dije que necesitaba tomar un descanso serio de esto sin drogas en absoluto durante unos meses para que pueda encontrar un punto de apoyo sólido en la realidad nuevamente en este punto todavía estaba pasando tiempo con él porque obviamente necesitaba ayuda como dije antes no tenía muchos amigos que pudieran darle eso también era la oveja negra de su familia así que sabía que no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo de ellos en realidad era muy cercano a su hermana y me puse en contacto con ella en facebook para expresar mis preocupaciones la presioné para que hablara con él y para que consiguiera ayuda porque se estaba deslizando más allá del punto de no retorno no estoy seguro de si tomó en serio mis mensajes ya que realmente no nos conocíamos mucho y ella es al menos seis años más joven que nosotros posiblemente no entendía lo serio que se estaba volviendo la situación en cualquier caso avanzaré ahora hasta la parte de mi historia donde las cosas comienzan a ponerse realmente espeluznantes mi novio había hecho arreglos para pasar el rato con nuestros amigos en el parque realmente no quería ir sentía que necesitaba un descanso de él y de sus divagaciones sin sentido simplemente no podía lidiar con eso en ese día en particular mi novio me convenció de que no era tan malo así que fuimos de todos modos cuando llegamos al parque él era su yo habitual divagando sobre egipto y un dios inventado del que sólo él conocía la verdad también tenía un gran cuchillo de casa con el que no paraba de jugar todo el tiempo mientras estábamos caminando nos dijo que lo había estado usando en magia ceremonial y que lo ayudaba a desterrar pensamientos negativos me puso extremadamente incómoda hacia este gesto en el que tomaba el cuchillo y hacía movimientos de apuñalamiento cerca de su corazón o su cabeza como si se estuviera apuñalando en broma todo el tiempo manteniendo una conversación conmigo o con mi novio creo que ambos estábamos realmente nerviosos en este punto y realmente no sabía qué decir o hacer al respecto intenté distraerlo de hacerlo sacando otros temas cosas que pudieran interesarle pero seguía hablando de su ritual tengan en cuenta que estábamos caminando por un sendero así que no era como si pudiéramos simplemente despedirnos en ese momento y lugar teníamos que caminar de regreso a nuestro coche y dejarlo en su coche mi novio tuvo la brillante idea de que deberíamos almorzar después de nuestro paseo aunque estaba haciendo mi mejor esfuerzo para darle una mirada que decía no estás loco porque crees que quiero pasar más tiempo con este loco pero no debe haber sido muy efectivo o mi novio simplemente lo estaba ignorando de cualquier manera terminamos subiendo al coche y yendo a almorzar en el coche mientras yo estaba conduciendo y mi novio estaba en el asiento del pasajero y nuestro amigo estaba en el asiento trasero mientras íbamos por una parte transitada de la ciudad donde estaban todas las tiendas y restaurantes escucho el distintivo sonido de un cinturón desabrochándose luego escucho el peor sonido imaginable miré de reojo y mis sospechas se confirmaron este tipo estaba masturbándose en el asiento trasero de nuestro auto quiero decir con los pantalones completamente abajo el trasero desnudo en el asiento golpeándose tan fuerte que parecía que intentaba arrancárselo instantáneamente me sentía enferma y todo ese nerviosismo que había sentido durante todo el día me vino a la mente trataba de no temblar y trataba de ignorarlo simplemente seguía conduciendo en medio del tráfico pesado supongo que tuve una especie de respuesta de congelación todo el tiempo seguía pensando en ese enorme cuchillo que tenía en el bolsillo obviamente estaba completamente fuera de control en este momento y tenía miedo de decir o hacer algo o confrontarlo porque no sabía cómo reaccionaría esta parte es una locura y mi novio ni siquiera parecía darse cuenta siguió divagando sobre no sé qué no podía escucharlo porque todos mis pensamientos estaban 100% centrados en conducir y tratar de actuar como si no supiera lo que estaba pasando en el asiento trasero cuando llegamos al restaurante mi novio entró a buscar comida y me quedé sola en el auto con ese amigo intenté actuar como si estuviera navegando en mi teléfono cuando realmente estaba observando y escuchando lo más fuerte que podía nadie dijo una palabra mi novio regresó y me quejé de que estaba cansada había sido un día largo así que dejémoslo en su casa etcétera así que conduje de regreso al auto de nuestro amigo y él no salió del vehículo simplemente se quedó allí tuve que ponerme un poco grosera y pedirle que por favor saliera y se fuera a casa salió del auto y caminó hacia el lado del pasajero y comencé a asustarme mucho y sospechaba lo peor incluso sacó un arma de algún tipo de bolsa en un asiento y simplemente caminó hacia el auto con ella no sé por qué hice esto pero estaba tan enojada que salí de mi auto y caminé directamente hacia él estaba a unos tres metros de distancia y pude ver que era una pistola 9 milímetros cargada seguí preguntándole una y otra vez que estaba haciendo porque aparentemente eso era todo lo que mi cerebro podía pensar en hacer le dije que se subiera a su auto y se fuera a casa durante todo este proceso nunca dijo nada simplemente lloraba y tenía esta mirada salvaje en los ojos por alguna razón volvió a su auto y simplemente se fue le dije a mi novio que obviamente nunca volveríamos a pasar el rato con él y que ni siquiera quería hablar con él más sin contacto nada pasaron unos meses y ocasionalmente me enviaba mensajes a través de playstation o me enviaba mensajes de texto a mi teléfono decía muchas cosas aleatorias y yo simplemente las ignoraba por completo resulta que se mudó a nashville tennessee no sé por qué lo hizo tenía un compañero de cuarto y creo que su novia también vivía allí no estoy muy segura de toda la situación creo que es mejor cortar todo contacto y dejar que se reagrupe no estoy interesada en ningún tipo de amistad con él y sé que necesitaba ayuda más allá de lo que yo podía ofrecerle nuevamente me puse en contacto con su hermana y le hice saber que tenía un arma ella logró quitársela pero de alguna manera no sirvió de mucho al final recibí una llamada alrededor de las 11 pm una noche que me despertó era un hombre que afirmaba ser un detective en gallatin tennessee mi corazón dio un vuelco empecé a sudar y pregunté inmediatamente qué había pasado aparentemente mi antiguo amigo apuñaló a alguien hasta matarlo el día de halloween no sé todos los detalles y los artículos que encontré al respecto son algo escasos todo esto es muy surrealista me quedé sintiéndome afortunada de no haber sido disparada el verano pasado esta historia terminó siendo mucho más larga de lo que pensaba pero así es como fue todavía me siento inquieta por todo el asunto me siento un poco enferma después de escribir todo esto la verdad es que esta historia es larga pero fue tan bizarra que siento que vale la pena contarla quería publicarla porque esta persona recientemente intentó agregar a un amigo mío ahora esposo en facebook lo que trajo de vuelta recuerdos locos y necesito desahogarme al respecto me casé justo a los 18 años era una chica bastante inteligente en la escuela pero me faltaba astucia callejera y para cuando cumplí los 20 mi ahora ex esposo y yo nos habíamos mudado a un alquiler en un suburbio bastante agradable en el sótano de la casa había una gran suite para suegra donde vivía también un buen amigo nuestro nick en ese momento tenía alrededor de la mitad de la carrera de enfermería este semestre en particular de la carrera tenía una rotación clínica muy temprano una vez por semana tenía 21 años en ese momento y no soy una persona de la mañana así que para maximizar el tiempo que pasaba durmiendo empecé a cargar todas mis cosas en el auto la noche anterior mis bolsos mis libros e incluso mi cartera una noche antes de las prácticas le pedí a mi ex esposo bobby que me llevara un libro al auto él sale y lo hace pero olvida cerrar la puerta a la mañana siguiente cuando llego a mi auto noto que mi cartera ha desaparecido terminé presentando un informe policial principalmente preocupada porque acababa de conseguir este nuevo trabajo como asistente de enfermería en un hospital y mi tarjeta de seguridad todavía estaba en mi billetera casi inmediatamente después de ese robo comenzaron a suceder cosas extrañas empezamos a tener timbrazos molestos a todas horas del día y de la noche alguien vandalizó los autos de nick y bob con extrañas pintadas y nuestra casa fue atacada con huevos las llantas de nick fueron cortadas al principio lo atribuimos a los bromistas del vecindario pero cuando empezamos a tener daños que me costaron una cantidad decente de dinero llamamos a la policía además un día cuando bob estaba cortando el césped notó montones de colillas de cigarrillos fuera de la ventana del dormitorio la policía vino y prácticamente no hizo nada más que hacer un informe y decirnos que probablemente invirtiéramos en alarmas para los autos y luces más brillantes para la entrada unas semanas después a las dos y media de la madrugada recibo una llamada en mi celular era la policía de una ciudad vecina que había detenido a alguien que tenía mi identificación era alguien llamado craig cuando le preguntaron por qué llevaba la identificación de otra persona él afirmó que yo era su novia el policía me llamó porque mi nombre había aparecido en un informe policial por robo aseguré a la policía que nunca había oído hablar de él antes y también me dijeron que podía recoger mi identificación en la comisaría en los próximos días las cosas realmente comenzaron a escalar en ese punto pero aún no hice la conexión de que tal vez estos incidentes estuvieran relacionados empecé a recibir mensajes extraños en myspace esto era en 2009 así como en facebook claramente de cuentas falsas con mensajes largos que no tenían sentido alguno esta persona comenzó a enviar mensajes a mis amigos también eliminé myspace y bloquea a la persona en facebook pero seguían creándose nuevas cuentas de alguna manera esta persona obtuvo mi dirección de correo electrónico y comenzó a enviarme correos electrónicos también no tenía idea de quién podía ser esta persona parecía saber detalles sobre mí que indicaban que era alguien que conocía o que conocía a alguien que yo conocía los mensajes no eran explícitamente amenazantes pero eran lo suficientemente inquietantes como para que me sintiera muy incómoda una noche mi amiga laura y yo estábamos sentadas en el sofá viendo la televisión el esposo de laura y algunos otros amigos habían salido esa noche estábamos relajadas cuando escuchamos un ruido que sonaba como si alguien sacudiera la puerta del garaje salimos a comprobarlo pero no parecía haber nada fuera de lo común habíamos tenido problemas ocasionales con mapaches así que simplemente lo atribuía eso pero el ruido seguía continuando laura y yo estábamos empezando a asustarnos en este punto entiendan la distribución de la casa era una casa de estilo rancho moderno sin planta alta los ruidos del garaje ahora se movían hacia la ventana de la cocina un sonido distintivo de alguien raspando o golpeando con fuerza inmediatamente llamamos a los esposos de laura pero no respondieron en este punto debatimos y llamar a la policía y si era un animal o simplemente ramas de árboles no queríamos parecer estúpidas mientras debatíamos esto veo que la cara de laura se pone blanca como un papel y mira más allá de mí me doy la vuelta y veo el picaporte de nuestra puerta principal moviéndose nos levantamos y owen agarra un cuchillo del bloque de carnicero en la encimera y yo agarro un pequeño martillo del cajón corremos hacia la parte trasera de la casa donde están los dormitorios con el teléfono celular en la mano y cerramos la puerta detrás de nosotros llamando inmediatamente a la policía la operadora nos dice que nos quedemos en línea movamos los muebles frente a la puerta si es posible que la policía está en camino empujamos un tocador frente a la puerta con el cuchillo y el martillo en nuestras manos y acordamos que si él entraba quizás fuera más grande o más fuerte que nosotras pero no nos rendiríamos sin pelear finalmente la policía aparece golpeando la puerta principal gritando policía podíamos ver las luces rojas y azules a través de la ventana salimos de la habitación y dejamos entrar a la policía no encontraron signos de que alguien estuviera presente ni evidencia de intento de intrusión hice otro informe y mientras tanto nuestros esposos finalmente nos devolvieron la llamada regresaron a casa cuando la policía se fue avancemos unos meses más tarde un amigo muy cercano nuestro son estaba renovando su departamento y necesitaba un lugar donde quedarse junto con su novia bob y yo decidimos que podía quedarse en la tercera habitación dentro de nuestra casa la primera noche que sean pasó con nosotros nos despertamos a las dos de la mañana por los gritos de sean hacia alguien bob y yo saltamos de la cama y corrimos al pasillo y a la habitación de sean sean y su novia estaban despiertos con las luces encendidas mirando totalmente asustados la pantalla estaba cortada y tambaleándose con el viento sean nos dijo que se despertó al escuchar a alguien usando lo que pensó que era un cuchillo en la pantalla y tratando de trepar por esa ventana llamamos a la policía nuevamente vinieron y tomaron una declaración sean describió al chico lo mejor que pudo un hombre blanco joven con la cabeza semi rapada y cabello oscuro la policía tomó huellas dactilares y resultaron ser un partido para adivinen craig kiot resulta que sabía quién era vagamente era un año menor que yo y habíamos ido a la misma escuela secundaria pero no podía recordar haber tenido interacciones significativas con él vivía con sus padres a sólo unas cuadras de la casa de mis padres al darse cuenta de que sean había acabado de mudarse el policía hizo una declaración que nos celó la sangre a todos probablemente no se dio cuenta de que alguien se alojaba en esta habitación y pensó que estaría vacía así que los policías fueron allí lo arrestaron y de repente tuvo una gran historia él y yo éramos amantes secretos y yo lo estaba ignorando también había sido permitido entrar en mi casa muchas veces me quedé helada fue acusado de algo así como allanamiento de morada y alguna otra acusación hizo poco tiempo por ello tal vez un mes como máximo y luego tuvo que pagar una multa mientras tanto yo obtuve una orden de restricción en su contra cuando salió no supe nada de él por años hasta 2016 cuando me encontró en facebook ya era mucho mayor tenía alrededor de 29 años le respondí muy firmemente que cualquier contacto conmigo terminaría con la llamada de la policía no tenía ningún interés en él en absoluto lo bloqueé instantáneamente hasta el día de hoy sigo siendo paranoica una vez estacioné mi auto cerca de un diamante de béisbol y algún niño probablemente le dio un pelotazo al parabrisas y salió corriendo aunque era completamente lógico que fuera así inmediatamente volví a pensar oh dios es él no tengo idea de qué le sucedió realmente también soy un total maníaco en cuanto a mantener las cosas cerradas con llave tengo uno de mis conocidos monitoreando lo en facebook por lo que he visto parece pasar por períodos en los que está bastante inactivo y luego tiene episodios donde está simplemente desquiciado publicando demasiado y compartiendo demasiado y actuando de manera generalmente trastornada creo que sus padres decían la verdad cuando afirmaban que cuando está medicado está bien parte de mí siente lástima por él ahora soy mayor he sido enfermera durante casi 10 años y parte de ese tiempo lo pasé con una especialidad en psiquiatría la mente es una cosa infernal mirando hacia atrás esos fueron algunos de los peores años de mi vida adulta me puso mucha ansiedad causó muchos problemas para mí dormí en mi sofá con un mueble empujado contra la puerta de mi departamento durante dos años antes de mudarme de allí ahora estoy casada a pesar de que ya pasaron esos años todavía me encuentro resistiendo la tentación de apilar muebles frente a mis puertas cuando estoy sola en casa la moraleja de la historia es que nunca dejes tu bolso en tu auto siempre asegura tus puertas cuando era mucho más joven y me preocupaba mucho menos por las consecuencias conocí a un tipo a través de un amigo en común que estaba bien conectado me llevó mucho tiempo descubrir cómo este tipo podía llevar una auténtica farmacia ambulante dentro de su vehículo pero en ese momento no me preocupaba tanto el cómo sólo quería ganar tipo oye hombre cuando puedo comprar una cantidad irresponsable de medicamentos recetados con el tiempo llegué a conocer más a mi proveedor de pastillas felices y definitivamente desprendía una energía muy negativa hacía todo lo posible para evitar quedarme después de hacer el trato eventualmente mi traficante al que desde entonces llamaré de comenzó a hacer intentos para integrarse más y más en mi grupo de amigos me llamaba constantemente me enviaba mensajes de texto como una cita de tinder abandonada y me acosaba para que saliéramos juntos bebíamos cerveza casualmente en el patio trasero de mi casa y él siempre estaba en el vecindario como si decidiera quedarse por casualidad no era un completo idiota así que era difícil venderle una pista a alguien que no tenía un centavo en su nombre recuerdo específicamente una noche cuando cada uno de nosotros estábamos contando historias de machos sobre peleas en las que habíamos estado decidió que era su turno de contribuir fue algo así como o eso no es nada una vez le disparé a un hombre en la cara con una escopeta recortada y salí libre por una tecnicidad de defensa propia todos nos quedamos boquiabiertos en ese momento y asentimos con la cabeza murmurando incómodamente vaya que genial en ese momento todos asumimos que era un fanfarrón que decía cualquier cosa para reforzar la imagen de tipo duro que estaba tan desesperado porque creyéramos debería haberme dado cuenta entonces de que tal vez de no era exactamente un activo para el tejido social pero ya sabes no quería herir los sentimientos del tipo además drogas unas semanas después durante ese mismo verano algunos de los chicos y yo decidimos ir a los clubes del centro para pasar el rato sé con certeza que no cometí el pecado de revelar nuestra ubicación física a de pero de alguna manera apareció a mi lado mientras estaba ordenando una bebida incluso en mi propio estado muy deteriorado pude darme cuenta de que de estaba completamente borracho me llevó sólo 30 segundos observar su expresión ausente combinada con esos ojos vidriosos que hacían la mirada perdida para deducir que de no iba a ser un hombre divertido esa noche mi hipótesis pronto resultó ser demasiado precisa y comenzó a empujar a personas al azar en la pista de baile molestando a mujeres delante de sus respectivos novios y esposos todo mientras rebuscaba en sus bolsillos buscando algo de no era precisamente un pilar de habilidades sociales eventualmente lo sacaron del club y como una misión de pura misericordia salí afuera para asegurarme de que al menos encontrará un taxi para ir a casa y ahí descubrí lo que de estaba buscando en su bolsillo esa noche cuando salí vi a varios porteros rodeándolo estaba blandiendo un maldito cuchillo plegable cerrado de 15 centímetros y medio todavía no tengo idea de por qué decidí intervenir y controlarlo aún creo que la única razón por la que no iba a ser cortado en pedazos era por la flexibilidad tipo gumbi que tengo bajo la influencia del alcohol y los medicamentos recetados finalmente logré convencerlo de subir a un taxi y enviarlo de regreso a casa en ese momento tomé la firme decisión de dejar las drogas y por extensión dejar de ver a de para siempre bloqueé su número y me negué a salir tuve mucha suerte de hacerlo porque unos meses después se encontró una vez más en una pelea en ese mismo establecimiento pero esta vez yo no estaba allí para rescatarlo apuñaló a un hombre siete u ocho veces y trató de huir en un intento patético de escapar la policía no tuvo que hacer mucho trabajo de investigación ya que había muchos transeúntes dispuestos a señalar su ubicación de está ahora en una prisión de nivel 4 y no es elegible para libertad condicional por otra década más o menos y diría que menos mal no me volveré a encontrar con ese tipo de mierda otra vez en mis primeros 20 años estaba tratando de dejar atrás una gran adicción a la heroína de cuatro años como dije lo estaba intentando por mi cuenta lo que significaba que no estaba usando tanto y pasaban meses entre cada consumo en este fatídico día alguien me dio dos pastillas de 8 80 en ese momento el precio de esas golosinas casi alcanzaba los 100 dólares cada una nunca las había visto ya que eran bastante nuevas en las calles después de terminar mi turno en la pequeña cafetería cerca del trabajo me metí las dos pequeñas delicias en la boca y me subí al tren para ir a boston a ver a una de mis bandas punk favoritas cualquiera que sepa sobre dejar un hábito sabe que cuando empiezas a consumir menos tu tolerancia disminuye así que la regla número uno es usar menos de lo que estás acostumbrado y yo no tenía idea de lo fuertes que eran estas cosas y como dije tenía un gran hábito por supuesto me tomé ambas para aquellos que no saben una oce 80 es suficiente para hacer sentir bien a un adicto de 90 kilos siendo una chica de 50 kilos que no había tocado esa cosa en meses ni siquiera recuerdo el espectáculo mucho menos como llegué al tren y como bajé en mi parada de todos modos para cuando llegué a mi ruin barrio de bintown estaba vomitando cada 20 pasos más o menos apenas podía mantener los ojos abiertos pero no vivía en una buena parte de la ciudad y acurrucarme en una esquina y esperar no morir no era una opción así que me apoyé en las paredes e intentaba vomitar discretamente mientras trataba de recorrer los cinco bloques hasta mi departamento estaba a mitad de camino cuando noté un coche de mierda que iba muy lento detrás de mí supuse que quien estuviera dentro buscaba una prostituta en la parte de la ciudad donde vivía cualquiera podría ser una prostituta así que simplemente me volví y lo miré sacudí la cabeza esto solía ser suficiente para que se fueran pero no esta vez el tipo se detuvo justo al lado de mí en este onda verde como de 30 años de mierda y me dijo con un acento coreano muy marcado necesitas ayuda sube sube el hombre parecía tener unos 30 años y era de ascendencia asiática vestido con jeans una camiseta azul andrajosa y no lo puedo creer una chaqueta de smoking que no tenía nada que ver con nada solo pensé que era extraño viviendo en boston ves cosas extrañas incluso siendo una chica punk adicta siempre fui una chica educada que era tan amable con los extraños como para no herir sus sentimientos y debido a esto me metía en situaciones peligrosas y lo sabía así que simplemente me limpie el vómito de la boca y le sonreía al tipo diciendo gracias pero mi novio me está esperando justo en la esquina no había novio y de hecho tenía bastantes bloques por recorrer pero era agradable no estúpida bueno no tan estúpida considerando el estado en que me había puesto con la pastilla el señor dice estás enferma necesitas un ride ok el tipo no entendía las indirectas le dije de nuevo que no necesitaba un ride pero gracias empecé a caminar más rápido y crucé la calle desafortunadamente era de un solo sentido y se acercó lo suficiente al bordillo como para que pudiera agarrarme desde el lado del conductor ahora ya me estaba asustando eran casi las 3 de la mañana y no había nadie en esta calle lateral no bájate ahora le grité me sentía realmente enferma y avergonzada en este punto estaba tratando de contener las ganas de vomitar frente a este tipo y sabía que estaba a punto de vomitar de nuevo y me estaba enojando así que grité no no voy a chuparte la ni nada así que vete y luego vomite siempre fui delgada y vivía en lugares donde era buena idea tener algún tipo de protección esa noche tenía mi navaja de gravedad metida en mi bota así que cuando el buen samaritano comenzó a salir de su coche mientras yo estaba inclinada la saqué y dejé que la hoja se deslizara mientras me ponía de pie y decía por favor déjame un rato en paz sus ojos se enfocaron en el cuchillo y volvió a meterse en su coche como le había dicho antes su coche era una pieza de chatarra así que cuando se fue fue realmente ruidoso lo vi doblar la esquina y comencé mi camino a casa arrastrándome por la pared cuando doblé la siguiente esquina ahí estaba al final de la calle se fue otra vez cuando me vio parar y quedarme mirándolo pero en todo el camino de vuelta a casa lo veía u oía su escape todavía no había guardado mi cuchillo porque sabía que si realmente me atrapaba no estaba en condiciones de poder quitarme lo de encima sin una apuñalada afortunada de hecho me pasó por al lado mientras luchaba por abrir la puerta de mi pequeño duplex de mierda mi compañero de cuarto y yo vivíamos en la planta baja pero una vez que entré me sentí bastante segura suficientemente segura como para arrastrarme hasta el sofá y desmayarme porque el novio de mi compañero de cuarto un grandulón skinhead estaba allí y tenían este perro mestizo pitbull que era un encanto pero lo suficientemente inteligente como para saber cuándo no serlo cuando finalmente me desperté la tarde siguiente esas cosas realmente me golpearon duro mi compañera de cuarto me dijo que no podía creer que hubiera dormido a través de todo el alboroto aparentemente el perro había empezado a ladrar alrededor de las cuatro y media am y no paraba así que lo sacaron de la habitación e intentaron volver a dormirse pero rudy no estaba dispuesto a aceptarlo cuando volvieron estaba corriendo de un lado a otro entre la ventana de la esquina trasera y la ventana detrás del sofá en el que yo estaba desmayada el perro estaba actuando como loco como si intentara morder el vidrio sin despertarme mi compañera de cuarto me dijo más tarde que había comprobado para asegurarse de que no me había pasado nada y que la situación no había sido mortal fue en ese momento cuando el novio de mi compañera de cuarto decidió salir y ver qué demonios estaba intentando hacer su perro agarró el bate que teníamos junto a la puerta y se dirigió hacia atrás donde estaba la ventana del sofá escuchó mucho ruido del otro lado y luego un coche arrancando cuando corrió hacia el frente el coche ya estaba a medio camino por nuestra calle cuando volvió a mirar la ventana rudy estaba tratando de abrir un camino a través de ella habían movido algunas cajas desde debajo de la primera ventana donde estaba ladrando y las habían apilado debajo de la ventana donde estaba el sofá y la pantalla estaba cortada donde pones los dedos para abrirla siempre leí estas historias donde la gente dice se me pone la piel de gallina al escribir esto y pensaba que estaban siendo exagerados ahora me siento como una estúpida porque realmente no hay forma de describir cómo te sientes reviviendo esto en las siguientes semanas el novio y el perro se quedaron en nuestro lugar porque seguíamos escuchando ruidos y ya sabes nos asustábamos bastante unas cuantas veces el novio salía corriendo cuando escuchábamos algo e incluso a veces alcanzaba a ver al tipo mientras doblaba la esquina pero nunca fue lo suficientemente rápido el novio le echaba la culpa a que el tipo era rápido como un ninja pero simplemente sabíamos que él era demasiado lento algunos podrían preguntar por qué no dejamos salir al perro este fue el momento en el que estaban considerando prohibir los pitbulls porque tenían una muy mala fama si hubiéramos dejado salir a rudy lo habría atrapado y eso habría terminado mal en muchos niveles pero en serio qué tipo de persona sigue intentando entrar en una casa con un pitbull psicópata y un tipo de un metro ochenta de alto tratando de matarte con un bate de béisbol ahora podrías preguntar por qué no llamamos a la policía bueno como dije estaba metida en cosas bastante malas y como regla general los punks no les gustan los policías sin embargo en el vecindario en el que vivía todos nos conocíamos y algunos de ellos si llamaban a la policía mi vecina de al lado sabía lo que estaba pasando y llamó a la policía una noche cuando escuchó a alguien en su cocina vivía sola se encerró en el baño y empezó a gritar que la policía estaba en camino pero este tipo era persistente estaba tratando de abrir la cerradura desde afuera hasta que escuchó las sirenas y luego huyó la señora dijo que escuchó un coche viejo y verde alejarse cuando me enteré de esto me sentí realmente mal quiero decir esta señora tiene como 87 años y vive sola qué habría pasado si el tipo hubiera entrado porque no dejamos que rudy lo atrapara cuando finalmente llegó la policía los tres estábamos afuera así que empezaron a preguntarnos si habíamos escuchado o visto algo así que les contamos lo que había estado pasando y de una descripción de quién pensaba que lo estaba haciendo pero también dije que no estaba segura de los detalles porque no me sentía bien en ese momento el policía que estaba tomando notas casi tiró su libreta y su bolígrafo diciendo que si gente como nosotros no no sé si se refería a los punks hubieran llamado a la policía lo habrían atrapado aparentemente el tipo que quería que me subiera al auto tenía la misma descripción que un tipo que estaban buscando y que estaba siendo buscado por varios asaltos sexuales alrededor de la estación de tren me sentí realmente mal pero aún así tuve que hablarle al policía por su comentario de gente como nosotros pero ese no es el punto he estado limpio por más de 15 años y ya no vivo cerca de la ciudad así que estoy bastante seguro de que manejaría las cosas de manera diferente ahora y sé que si no hubiera estado tan mal en ese momento lo habría hecho hasta donde se nunca atraparon al tipo de vuelta en diciembre de 2004 wow ni siquiera parece real han pasado más de 10 años estaba viviendo en portland oregón asistiendo a la universidad estaba sentada en casa una noche escribiendo mi último trabajo de investigación para el trimestre tenía mi yahoo messenger abierto chateando con algunos amigos cuando aparece un mensaje de alguien que no está en mi lista de amigos alguna vez has pensado en suicidarte me pregunta bueno extraño pero casi medianoche de un domingo y me han preguntado cosas más raras antes como puedo ver tus tetas etcétera así que le respondo al extraño por diversión seguro quien no lo ha hecho en algún momento porque bueno hacer esa pregunta abrió la caja de pandora me bombardeó con preguntas sobre cómo quería morir porque quería morir si quería morir con otras personas etcétera obviamente la conversación se estaba poniendo más y más inquietante a medida que continuaba pero yo sigo la corriente asumiendo que el tipo está bromeando le pregunto su nombre y él dice que es jerry le pido ver una foto suya y me envía una foto de perfil en hot or not y me pregunta si pienso que es guapo le digo claro si eres lindo o lo que sea él me pide ver una foto mía y le envío una foto antigua al azar de un amigo de mi lista de myspace si es tan viejo me doy cuenta de que este tipo está actuando muy en serio y que esto de hecho no es una broma entonces comienzo a hacerle preguntas específicas como cuál es su dirección cuál es su nombre completo quiénes son las mujeres que viajan desde portland me dice sus nombres y que una de ellas está trayendo a sus cinco hijos consigo y que también quieren morir las alarmas rojas están en su punto máximo en este momento entonces mientras aún estoy chateando con él llamo a una amiga mía en mi pueblo natal en el este de oregón que trabaja como despachadora del 911 en realidad está en el trabajo cuando la llamo y después de contarle toda la historia me aconseja que cuelgue y llame de inmediato al departamento de policía de portland y al menos les dé la información para que la pasen a climate falls ella hace un registro en su sistema de que he llamado por si acaso sigo hablando con jerry y llamo a la policía de portland y envían a dos oficiales aproximadamente una hora después básicamente se ríen de mí cuando les explico lo que está pasando imprimo nuestro registro de chat les doy el nombre completo del tipo y su dirección que ya he verificado a través de google como legítima al menos según google y me dicen que simplemente deje de hablar con él así de simple y que continúen con sus asuntos vaya que estúpida me siento ahora llamo a mi amiga de nuevo en mi pueblo natal y le cuento lo que hizo la policía de portland y ella me dice que esté atenta a las cosas si él sigue hablando simplemente sigo guardando la conversación lo hago durante otras dos horas pero las cosas llegan a un punto en el que ya no puedo lidiar con él me está bombardeando con preguntas sobre cómo quiero morir si con ropa o desnuda si quiero tener relaciones sexuales antes de morir si tengo algún problema en matar a niños si quiero tomar de la mano a otras personas mientras nos ahorcamos finalmente le digo que me pondré en contacto más cerca del día de san valentín después de esto en su mayor parte simplemente me reí con algunos amigos porque la policía de portland nunca me respondió sobre nada así que por supuesto simplemente asumí que terminó siendo una broma muy extraña avancemos rápidamente hasta el 10 de febrero de 2005 un amigo mío me llama mientras estoy en el campus camino al trabajo me dice que algún tipo en clamat falls ha sido arrestado por intentar organizar un pacto de suicidio masivo para el día de san valentín me quedo perpleja corro a mi oficina inicio sesión en una computadora y seguro está en todas partes en todos los foros de noticias gerald crane arrestado por planear fiesta de suicidio masivo en el día de san valentín mi amiga de mi pueblo natal ve las noticias y me llama me dice que necesito llamar de vuelta al departamento de policía de portland y decirles que llamé a esto en diciembre hago la llamada y una hora después dos agentes del fbi vienen a recogerme en mi trabajo me llevan a casa y se llevan toda mi computadora para ser analizada nos sentamos en mi sala de estar y me hacen preguntas una y otra vez sobre mi participación y si realmente estaba planeando suicidarme les digo una y otra vez que sólo hablé con el tipo como una broma pensé que era algún tipo de broma y que sólo llamé a la policía cuando comenzó a hablar de alguna mujer de portland que traía a sus hijos y les di toda la información a los oficiales de portland en diciembre como se suponía que debía saber que nunca hicieron nada con eso lo cual no lo hicieron se sentaron sobre eso probablemente lo destruyeron y ni siquiera enviaron ninguna información a clamat falls los agentes me dicen que esta historia se ha vuelto mucho más grande y que crane contactó a cientos de personas al menos 30 habían aceptado venir el día de san valentín a su casa y suicidarse juntos una mujer sus padres encontraron algunos correos electrónicos entre ella y crane y llamaron a la policía así fue como finalmente se involucraron no por mí hace casi dos meses esto sucedió menos de una semana antes del día de san valentín así que estoy asustada me dejan de nuevo en la universidad y le cuento a mi jefa todo lo que ha pasado ella me dice que los reporteros han estado llamando sin parar desde que me fui queriendo hablar conmigo dice que no les dio mi número de teléfono celular pero que pensó que era cuestión de tiempo antes de que aparecieran en la oficina yo era una trabajadora estudiantil mi nombre está en el directorio del sitio web del campus etcétera si associated press obtenía un informe policial no había forma de decir cuán rápido podrían rastrearme llamo a mi mamá le cuento lo que ha sucedido y ella me dice que estará allí esa noche para recogerme y llevarme a casa por un tiempo de descanso tomo cuatro días libres entrego los trabajos que me quedan ya que el fbi tiene el resto en mi torre y me voy al este de oregón para esperar que se calme el asunto de los medios gran error un error enorme porque para cuando llegué a casa esa noche ya habían rastreado a mi hermano y mi cuñada pensó que era genial que abc y cnn quisieran hablar conmigo así que les dio la dirección de mis padres y mi número de teléfono celular es una completa idiota me acosaron me persiguieron y me semi terrorizaron hasta que finalmente de una entrevista a good morning america esperaba que todo se calmara pero no fue así aparentemente a todos les importaba mucho hasta que les di los 15 segundos de conversación que los demás no obtuvieron tuve mis 15 segundos de fama y nunca quiero lidiar con eso de nuevo crane todavía está en el hospital estatal de salen por sus crímenes de solicitud de cometer asesinato hace unos años yo era gerente de turno en una farmacia y tienda de conveniencia local estaba justo al otro lado de mi patio trasero y probablemente podría correr allí en menos de un minuto si realmente quisiera así que realmente me funcionaba tenía finales de mis 30 años hacía mucho ejercicio y aunque estaba en forma seguía siendo una chica pequeña a pesar de estar casada constantemente me coqueteaban y me invitaban a salir era halagador pero siempre me hacía sentir muy incómoda esta tienda en particular donde trabajaba estaba en una parte muy extraña de la ciudad estaba en el lado correcto de la ciudad para atraer a las familias pero lo suficientemente cerca del lado no tan bueno de la ciudad como para atraer a los adictos a las drogas borrachos y psicópatas de todos modos permíteme decir que no soy alguien que se asuste fácilmente he tenido a alguien drogado chocar su automóvil contra el costado de la tienda causando que la parte trasera de nuestra tienda se doblará hacia adentro porque no teníamos jugo de piña he tenido a un hombre que me levantó y me arrojó sobre su hombro y empezó a salir conmigo diciendo que sería una buena esposa si esa es otra historia todo comenzó una mañana de domingo recuerdo esto porque estaba muy ocupada construyendo estantes finales y haciendo letreros de venta estaba trabajando con mi compañero de trabajo favorito así que el día estaba volando y yo estaba muy alegre ese día entraron un hombre y su hijo a la tienda y me saludaron el hombre medía probablemente un poco menos de un metro ochenta y algo y era delgado tenía rastas y un largo y delgado pendiente de plata colgando de su oreja también llevaba un abrigo largo y delgado que encontré realmente extraño porque era verano de todos modos los saludé y les pregunté si necesitaban ayuda el hombre hablaba con un acento jamaicano muy marcado y dijo que su gps dejó de funcionar y quería ver si teníamos alguno solté una pequeña risa pensando que me estaba tomando el pelo a no eso estaría en best by o algo así pero tenemos una pequeña sección de electrónicos en esta pared aquí detrás de mí indique la pared detrás de mí o gracias dijo echando un vistazo pero también manteniendo sus ojos en mí algo en esos ojos realmente me inquietaba estaba hablando otro idioma con su hijo pero yo seguía hablando sobre mi tarea del día y él me llamaba para que lo ayudara haciéndome preguntas sobre cargadores y tarjetas sd yo las respondía y luego comenzó a decirme lo hermosa que era realmente incómodo le agradecí debes hacer ejercicio verdad preguntó si principalmente yoga respondí mientras me sentía más y más incómoda hizo algunos comentarios más sobre mi cuerpo diciéndome lo mucho que le encantaban mis tatuajes y realmente estaba siendo un tonto traté de seguir siendo educada aunque eventualmente simplemente me alejé para hacer más trabajo comencé a evitarlo pero él seguía mirándome el hombre tenía su teléfono y seguía escuchando el sonido del obturador de una cámara fui a la oficina para contarle a mi otro compañero de trabajo que pensaba que el tipo me estaba tomando fotos y me sentía muy incómoda luego salió y me vigiló poco después mi compañero de trabajo salió y el hombre y su hijo se fueron para cuando terminó mi turno me olvidé de él unas semanas más tarde estaba en el frente registrando clientes con otro compañero de trabajo estábamos realmente ocupados ese día pero yo era la gerente de turno después de que bajamos la fila mi compañero de trabajo me entregó un sobre qué es esto le pregunté no lo sé algún hombre con rastas me dijo que te lo diera dijo tomé el sobre y fui a mi oficina con él dentro del sobre había docenas y docenas de fotos mías mi corazón se hundió no tenía idea de que estas fotos se habían tomado la mayoría de ellas eran de mí en la tienda mientras trabajaba algunas de mí caminando a casa e incluso algunas conmigo y mi hija me sentía enferma también había una nota con ella decía algo así como eres tan hermosa estoy enamorado de ti sería un marido mucho mejor que el que tienes ahora por favor dame una oportunidad había más en ella pero está en evidencia policial ahora el tipo estúpidamente dejó su nombre y dirección luego llamé al gerente de la tienda y a la policía se llevaron las imágenes de la cámara mi declaración y las fotos y la carta le dijeron que realmente necesitaba alejarse de mí o la próxima vez será arrestado y estará prohibido en la tienda estaba realmente aliviada pero todavía me sentía muy molesta por eso pasaron unas semanas más aproximadamente un mes era otra noche de domingo realmente ocupada era yo sola como gerente de turno y teníamos a otro compañero de trabajo como mi cajera estábamos registrando cosas juntos cuando noté a un hombre mirándome el hombre era alto de constitución media tenía rastas y tenía el mismo pendiente largo y abrigo largo que el otro hombre este hombre era realmente aterrador sus ojos estaban fríos y realmente muertos y enojados sentí como si me estuvieran mirando directamente el alma no tenía nada que comprar sólo se quedaba mirando traté de sonreírle cortesmente luego llegó otra ola de clientes me perdí ayudando a todos pero ya no vi al hombre incluso cuando las cosas se calmaron aún no lo vi decidí ir a comenzar a ordenar la parte de atrás de la tienda y le dije a mi compañero de trabajo que me llamara si me necesitaba mientras estaba allí atrás escuché ese acento jamaicano en todo el lugar miré hacia arriba en el espejo para ver a ese mismo hombre hablando por teléfono si ella está aquí no sólo hay otra chica aquí con ella puedo llevarla cuando salga sin problema estaba absolutamente horrorizada él no me vio así que lentamente me dirigí hacia el frente le conté brevemente a mi compañero de trabajo lo que estaba pasando y luego llamé a la policía y al gerente de la tienda los policías se lo llevaron unos días después unos días más tarde un detective vino a hablar conmigo los dos hombres eran hermanos estaban secuestrando mujeres y realmente las estaban utilizando para la trata de personas me dijo que tenía mucha suerte más tarde supe que aparentemente habían encontrado a una mujer golpeada hasta la muerte en su apartamento desde entonces ambos han ido a prisión esto todavía me da pesadillas realmente malas lo que le sucedió a esa mujer fácilmente podría haber sido yo pero gracias a dios no lo fue mi nombre es gerardo y tengo 23 años tengo una historia que sucedió cuando tenía 17 años trabajaba como carpintero en una empresa local de construcción la misma empresa en la que tuve mi pasantía estábamos renovando un edificio de apartamentos muy antiguo construido en la década de 1960 que estaba destinado a convertirse en aulas para una escuela que lo había adquirido como muchos carpinteros trabajábamos los viernes lo que básicamente significaba que comenzábamos nuestra semana laboral antes y podíamos irnos a casa temprano los viernes esto implicaba levantarse muy temprano así que un día llegué al trabajo alrededor de las cuatro y media am como de costumbre caminando por el camino que solía tomar para ir al trabajo que era de aproximadamente un kilómetro de distancia desde mi bloque de apartamentos luego caminaba a través de un pequeño sendero en el bosque que estaba a unos 200 metros como vivía en suecia y era invierno en ese momento todavía estaba oscuro a pesar de ser de mañana el sendero a través del bosque era como un agujero negro así que agarré mi teléfono y encendí la linterna mientras comenzaba a caminar por el sendero en algún momento escuché un crujido de ramas a mi derecha y dirigí mi linterna hacia allí pero no vi nada pensé que era solo un animal más adelante en el camino escuché de nuevo el sonido pero esta vez mucho más cerca de mí siempre había tenido un poco de claustrofobia en la oscuridad así que traté de superarlo y comencé a caminar un poco más rápido mientras continuaba mirando hacia atrás cuando llegué a la parada de autobús me senté a esperar el autobús y me dije a mí mismo soy un cobarde por comportarme de manera tan paranoica por esos pequeños ruidos como la parada de autobús estaba a solo unos 50 metros de distancia podía ver el camino a través del bosque desde allí y cuando miré hacia el camino vi algo parado justo detrás de un árbol a unos 10 metros a la derecha del camino justo debajo de la farola claramente alguien me estaba observando llevaba pantalones negros y una vieja chaqueta azul clara parecía de los años 80 aunque solo pasaron unos 20 segundos antes de que el autobús llegara desde la esquina fue aterrador saber que me estaban observando me sentí aliviado cuando vi el autobús cuando subí al autobús estaba vacío como de costumbre me senté en la parte trasera y miré a través del bosque preguntándome si el hombre todavía estaría allí pero ya no lo vi me sentí aliviado cuando el autobús comenzó a moverse pero cuando estaba en mi asiento escuché golpes en el costado de la ventana miré rápidamente y vi un brazo golpeando la ventana llevaba la misma chaqueta azul brillante estaba usando una capucha y como el autobús ya se había ido no pude ver su rostro intenté no preocuparme por el hombre mientras bajaba por la ciudad pero no fue fácil nunca había experimentado algo así antes y me sentí muy incómodo finalmente llegué a la parada de autobús y comencé a caminar hacia el edificio con mi ropa de trabajo y equipo estaba a sólo cinco minutos de la parada de autobús cuando llegué a la puerta del edificio estaba tratando de meter la llave en la cerradura cuando noté un movimiento en una esquina justo alrededor de la esquina del edificio vi al hombre de la chaqueta azul brillante mirándome fijamente rápidamente abrí la puerta y entré cerrando la puerta detrás de mí con fuerza luego abrí dos puertas más ambas requerían una tarjeta de acceso así que nadie podía entrar sin ella la primera puerta daba a un largo pasillo oscuro con sólo algunas luces en el techo y la segunda puerta estaba enfrente de mí donde estaban mis casilleros y los vestuarios entré corriendo lo más rápido que pude estaba temblando no esperaba que él bajara tan rápido tomé un poco de café y me cambié a mi ropa de trabajo la habitación estaba muy tranquila se sintieron como horas antes de que mis colegas aparecieran cuando finalmente lo hicieron me sentí aliviado empezamos a dirigirnos hacia el ascensor que nos llevaría al piso superior donde estábamos trabajando actualmente cuando llegamos al piso superior me di cuenta de que olvidé mi casco en el casillero así que volví a bajar en el ascensor y atravesé las dos puertas para recuperarlo mientras abría la primera puerta y estaba parado en el oscuro pasillo sentí como si me congelara escuché a alguien susurrar mi nombre desde el otro extremo del pasillo miré por el pasillo y allí estaba el mismo hombre con la misma chaqueta azul brillante mirándome fijamente estaba parado allí mirándome fijamente dijo algo fue una frase que nunca olvidaré te ves demasiado tranquilo cuando duermes gerardo fue su profunda y temblorosa voz cuando dijo eso sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando y simplemente salí corriendo abrí la puerta y la cerré con fuerza detrás de mí corrí hacia el ascensor y presioné el botón del piso superior como si mi vida dependiera de ello sentí como si estuviera subiendo hasta el piso 100 antes de llegar corrí hacia mis compañeros y les conté lo que había sucedido ellos me miraron como si fuera un tonto y se rieron de mí diciendo que nadie podría entrar sin una tarjeta de acceso no llamé a la policía por alguna razón no quería que otros pensaran que era un cobarde nunca volví a ver al hombre otra vez no estoy seguro si estaba alucinando o si realmente estaba allí pero nunca volví a caminar por el mismo sendero para tomar mi autobús y siempre cierro las cortinas antes de dormir desde entonces y y y y y y y y Gracias.